A ver, ¿sí? ¿Se ve más o menos? Sí, perfecto. Se ve en pequeño, me parece. ¿Sí? No se ha presentado. No se ha presentado. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Vale. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, quería presentarme como que la Junta me sugirió este título y me pareció muy interesante, pero la verdad es que enseguida me dio las ganas de dar la vuelta, ¿no? Y poner en énfasis en que el valor es la ocupación y la ocupación sois vosotros y sois los que dais sentido a todo esto, ¿no? Entonces, empezar agradeciendo la confianza que me habéis tenido muchos de vosotros por haberme dejado la oportunidad de acompañaros en momentos tan frágiles y poder saber de vosotros esta evolución tan bonita y tan interesante que habéis hecho, ¿no? Para mí es un privilegio y os agradezco enormemente la confianza que habéis tenido. Y eso me lleva a daros mi máxima felicitación y mi gran admiración por vuestra actitud vital, ¿no? Cómo afrontáis la vulnerabilidad, recalcar la fortaleza, la capacidad y el espíritu de superación que tenéis ante todos estos momentos tan difíciles que os ha tocado pasar. Hacer un énfasis especial de no olvidarme a los familiares y a vuestro entorno más cercano y amigos por el apoyo incondicional que ha sido un puntal muy crucial por lo que yo he podido observar, al menos en los que os conozco. La adaptabilidad en cada momento, de la situación y del proceso, de la constancia y la perseverancia para seguir mejorando y las ganas de seguir como la asociación es un gran ejemplo de esto, ¿no? De vuestro interés por mejorar y por seguir compartiendo. Desde terapia ocupacional lo que intentamos es acompañar a las personas analizando sus ocupaciones, aquellas actividades significativas para cada uno de vosotros para intentar conseguir que seáis lo más autónomos posibles y mejorar esa calidad de vida. Centrándonos en la persona, en las tareas y en los entornos. ¿Cómo lo intentaremos hacer? Pues modificando la manera de hacer las cosas, pues antes lo hacíais de pie, lo podéis hacer sentados o intentando ajustando los entornos naturales para hacerlos los más seguros, los más eficientes, los más amables posibles, ofreciendo las herramientas y estrategias que en cada momento necesitéis, proponiéndoos estos productos de apoyo que luego iremos retirando poco a poco para mejorar la función. La evolución, intentaremos acompañaros y proponeros que intentéis siempre tener un buen nivel competencial, ¿no? Para eso empezaremos seguramente, si algunos os acordáis de vuestros inicios, empezamos con facilitando la participación máxima en las actividades que podíais, ¿no? Proponiendo aquellos productos de apoyo para que consiguierais hacerlo y valorando la parcialidad de la actividad y el esfuerzo que poníais en ello, ¿no? Ese empeño. En esos momentos adaptabais la cotidianidad a las capacidades que teníais, ¿no? Pero poco a poco hemos ido graduando esos desafíos y hemos ido incomodándoos, ¿no? Cada vez os hemos hecho la complejidad de la actividad y de la ocupación más difíciles, hemos ido retirando esos productos y os hemos ofrecido los elementos naturales para mejorar esa autonomía y dar globalidad a la actividad y a la tarea que estabais haciendo. Para intentar no ajustaros a las capacidades que tenéis, sino intentar recuperar esos hábitos y esas rutinas o crear nuevas, ¿no? Que algunos habéis descubierto nuevas capacidades y os habéis enfrentado a nuevos retos. Intentaremos mejorar la tolerancia a la actividad, la resistencia, el tiempo, ¿no? Y los entornos, ¿no? Hay unos entornos más desafiantes, más difíciles, más imposibles para vosotros y entonces graduar en cada momento, en qué entorno necesitaréis cada apoyo, ¿no? Que no tiene por qué ser solamente productos. Yo intento que reflejéis y que intentéis escribir esos objetivos personales, ¿no? Me parece un momento interesante, primero para escribir y entrenar esa tarea, además, pero para priorizar las necesidades, las urgencias, las prioridades que ponéis vosotros en vuestra vida, ¿no? Porque no son las mías. Mis prioridades pueden ser ponerme el calcetín y la vuestra puede ser enviar un WhatsApp, ¿no? Entonces creo que es importante que focalicéis, que las consensuéis, que nos las comuniquéis para poderos acompañar en estos procesos y graduar esos pasos previos para llegar a conseguir, que no solamente será entrenar esa tarea concreta. Creo que es importante escribirlos para seguir mejorando, para no olvidarnos, ¿no? De lo que un día dijimos, de que era importante saber atarse los cordones o que tú llevabas camisa siempre, que no tengas que renunciar a llevar la camisa. En un primer momento renunciamos porque así conseguíamos ponernos la camiseta solos, pero después habéis conseguido superar ese reto y poder llevar la camisa como un ejemplo, ¿eh? El no acostumbrarse, ¿no? El no, creo que decíamos ahora, y registrar esa evolución, tanto sea por vídeos, ¿no? Que algunos me seguís mandando el antes y el después, ¿no? Y los nuevos retos que vais superando, como por diario o lo que sea, ¿no? Pero creo que es un punto de motivación máxima de decir dónde estaba y dónde estoy, ¿no? Y los retos que habéis superado. Esos retos que tienen que ser ajustados, ¿no? Y tenemos que acompañaros en estos procesos para, desde el momento que me dijisteis, algunas de estas frases me resuenan mucho a vosotros, el no puedo, ¿no? No puedo levantarme del sofá. Ahora solo un poco, ¿no? Valorar esa parcialidad y ese ajuste y ese esfuerzo que le ponéis con algunas alternativas y algunos productos de apoyo que os facilitaban el conseguir esa actividad es así sí que puedo, ¿no? Ya puedo un poquito hasta que al final habéis podido decir muchos de vosotros lo conseguí. Y volvéis a empezar la rueda planteándoos otro reto, ¿no? Otro objetivo. Como puede ser intentar levantaros del sofá para poder abrir la puerta a los amigos invitados que tenéis, ¿no? Bueno, pues desde que estabais en el hospital alguno de vosotros empezasteis con la grúa de elevación y todos los procesos que hemos ido consiguiendo gracias a vuestro empeño y vuestro esfuerzo. Ese es el proceso de rehabilitación, ¿no? La dificultad, ¿no? En esta balanza que decimos sabemos que es un proceso muy lento, que es muy frustrante, que es muy agotador, que hay veces que veis un estancamiento y que es invisible, ¿no? Que cuesta mucho de ver los cambios, pero hay que confiar en que las neuronas y las conexiones están haciendo su efecto, que saber que es una carrera de fondo, pues lo decimos muchas veces, que hay que tener constancia, paciencia, perseverancia y la confianza en que todo eso puede mejorar, ¿no? No sabemos cuál es el techo, hasta dónde podéis llegar, pero hay que insistir en ello, ¿no? Es lo único que, y es muy difícil y somos conscientes que os decimos siempre lo mismo y es muy duro estar al otro lado y sintiéndolo y ver que a pesar de todo lo que apostáis, bueno, os cuesta a veces, ¿no?, mejorar. Para eso creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión desde el equipo de terapeutas de escuchar esas necesidades del protagonista, qué es lo que necesita, fomentar la participación activa en aquellas actividades que él promueve y que él pide, ¿no?, qué quiere hacer, motivar y empoderar sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? Cuando os proponemos algo, decir, no, pues esto ahora no me interesa, esto ahora no es mi prioridad y escuchar esto, ¿no? Porque vosotros sois los protagonistas y los que tenéis que decidir hacia dónde queréis ir o en qué medida lo queréis hacer, ¿no?, a qué ritmo, a qué intensidad, ¿no? Hay momentos que hay que poder acompañaros en momentos claves de desafíos, de bajones, de frustraciones o de ímpetu, ¿no? Es decir, pues ahora quiero intentar esto y corresponsabilizaros del proceso, ¿no? Lo que decíamos antes, que en general vosotros lo hacéis súper bien y siempre vais un paso por delante de nosotros, ¿no? Siempre sois vosotros los que nos planteáis nuevos retos por esa actitud vital que, bueno, que yo al menos percibo en algunos de vosotros los que os conozco. Y todo eso os lo decimos porque, no porque nos lo hayamos inventado, sino porque por detrás hay unos principios de neuroplasticidad que creo que es interesante recordarlos y hace poco en el departamento los pusimos en la pared, o algunos de vosotros me ayudasteis a ponerlos en la pared para clavarlos a fuego, ¿no? Y decir que cualquier habilidad que no se usa tiende a perderse. Cuando las habilidades se mantienen, se repiten, se pueden mejorar, ¿no? Esa repetición tiene que ser suficiente para poder inducir la plasticidad. No vale con repetirlo dos veces, sino que hay que insistir más, ¿no? Aunque nos parezca pesado y aburrido. La diana, la importancia de la diana y de ajustar en tareas concretas y variadas, ¿no? Es abriendo las botellas como se aprende y se consigue abrir botellas. La intensidad de tratamiento no es suficiente haciendo las pocas horas que os podemos dar de rehabilitación, sino que tiene que seguir en casa, ¿no? En casa, en vuestros entornos, en vuestros trabajos, en vuestras actividades de ocio. Para eso es muy importante la motivación, ¿no? La motivación y las emociones tienen un papel crucial en los procesos de plasticidad. La edad es la que tenemos, eso no podemos elegirlo. La duración de la terapia y todas las posibilidades que tenemos en diferentes entornos y en diferentes lugares. Cuidado y ojo a los aprendizajes mal adaptativos. O sea, es importante repetir, pero con una buena calidad de movimiento, ¿no? Cuando empezamos a hacer compensaciones, ¿no? Que muchos tendréis a subir el hombro, a bajar la muñeca para poder llegar a hacer la función, que es lo que os hemos pedido y es vuestra meta, pero hay que tener cuidado con esas compensaciones no vayamos a desajustarnos por otros lugares, ¿no? Por tanto, y lo más importante es que esto que aprendáis y que reaprendáis, perdón, lo podéis llevar a otros entornos, a otros lugares, a la vida real, ¿no? Las situaciones cotidianas que las encontréis, ¿no? La generalización, la transferencia que le llamamos nosotros. Bueno, y dicho esto, pues, ¿qué os diría un terapeuta ocupacional? Pues que elijáis una actividad ocupacional, ¿no? Que miréis qué es lo que os gusta, qué es lo que os motiva, en qué sentís más cómodos, cuál es vuestra prioridad y empecéis a dibujar ese escenario que vosotros creáis para desarrollarla, ¿no? Porque es la ocupación la que da sentido al proceso de rehabilitador. Yo he aprendido o he insistido en levantar los brazos porque quiero pintar en un caballete, ¿no? Y ese es mi objetivo, por tanto, voy a ir hacia ello. Porque en la actividad ocupacional es donde vemos la satisfacción de conseguir la participación en la tarea, ¿no? Cuando conseguimos cocinar para nuestros amigos, es ahí donde nos... para nuestra familia. Yo siempre digo que hay que intentar poner conciencia plena en todo lo que hacemos. Cualquier ejercicio en estos momentos del proceso es rehabilitador. Lavarse las manos o lavarse la cara tiene un gran input de sensaciones, de equilibrio, de coordinación, de todo un sentido, un sinfín de actividades que vosotros habéis ido trabajando previamente por separado que se ponen en conjunto y en global cuando realizamos esta tarea en situación real. La importancia de recuperar esas rutinas que habíais perdido durante un tiempo o eso, lo que decíamos antes, ¿no? El descubrir y el crear nuevas rutinas y nuevos hábitos para conseguir decidir dónde queréis invertir vuestro tiempo y porque es en la actividad ocupacional donde vemos un feedback clarísimo de la mejoría que habéis tenido, ¿no? Muchos decís eso. Antes no podía y ahora puedo, ¿no? ¿Dónde estoy ahora? Os lo da la actividad ocupacional, ¿no? La ocupación en sí. Pues de actividades ocupacionales y ocupaciones tenéis infinidad, ¿no? Sabéis todas las cantidades de actividades que hacemos durante el día en nuestra cotidianidad y lo complejas y lo diversas que somos, ¿no? Que son. Por tanto, lo que tenemos que intentar es crear oportunidades de práctica, ser que esas oportunidades, que esas prácticas, que esas ocupaciones sean facilitadores del reaprendizaje que nosotros queremos conseguir y poner en marcha todas nuestras habilidades. ¿Cuáles son las habilidades manipulativas? Pues un montón. Parece que a veces estamos trabajando solamente los dedos o la pinza o el agarre, pero al final hay muchísimas cosas detrás, previas, paralelas y simultáneas que estamos mirando antes de poder hacerla, que son requisitos y que se ponen en juego en el momento de hacer la habilidad que nosotros estamos deseando la tarea en concreto, ¿no? Pues desde la atención y el nivel de alerta, cuando yo escribo dos tareas a la vez, ahí se complica, ¿no? Ya no podéis estar solamente pendiente del agarre de esa mano o de sostener la bandeja, sino que además os estoy diciendo que habléis o que caminéis, ¿no? Toda la estabilidad articular de la cintura pélvica o de la cintura escapular se pone en juego para controlar esos ajustes motores, ese tono, esa coordinación oculomanual tan difícil cuando intentamos ponernos el pendiente, que no solamente es la pinza fina y la coordinación bimanual, sino también la coordinación oculomanual cuando no estamos viendo la actividad que estamos haciendo. La fuerza, la resistencia, los transportes, el alcanzar, todas unas sinfín de habilidades manipulativas que creo que hay que darles una importancia y una especificidad de eso, irlas a mirar con lupa en cada momento que estamos observando. Y al igual que las manipulativas y la manipulación, va muy ligado a la sensorialidad, que luego Irene os explicará algunos ejercicios y veréis unos vídeos muy interesantes, pero no quería dejar, porque para mí va muy ligado y es una cosa con la otra. Ya he explicado el vano, también las dificultades que tenéis a veces al principio de sensorial. La famosa caja de arroz y de garbanzos que todo el que la ve siempre se pone a reír, pero bueno, al final, a veces en algunos casos os ha dado resultado y ha sido como alivio en esos momentos que teníais tantas parestesias, tantos hormigueros. Yo siempre digo que hay que intentar tener una caja específica de todo el material que os va a poder servir para trabajar en los primeros momentos y tener en cuenta que la sensorialidad no solamente es lo duro y lo fino, lo duro y lo blando, sino las vibraciones, la temperatura, el tacto, la presión, el peso. Hay muchísimas cosas. El reconocer los objetos sin mirar, cuando metes las manos en los bolsillos, en los bolsos y sabes perfectamente reconocer las llaves o el monedero. Cuando tocas todas las frutas y luego las oportunidades cotidianas que nos da nuestro día a día. No hace falta estar todo el rato con la cajita en el sofá, que sí que os digo que la tenéis que tener, la caja en el sofá, para cuando sentéis, aprovechéis ese tiempo para hacer la sensorialidad que a veces es más aburrido, más pesado y nunca encontráis el momento. Sino que también aprovechéis con esa conciencia plena que decía antes, las oportunidades cotidianas en las que os encontráis el día a día. El baño es un momento brutal en el que tenéis un sinfín de oportunidades con todas las esponjas que podáis encontrar, los elementos de masaje, los aceites, las cremas, todo lo que existe, las frutas al tocar, la sensación de un kiwi, de una naranja, de una piña, todo es aprovechar esas oportunidades cotidianas para sacar ese provecho de la sensorialidad a la vez que estamos trabajando también la manipulación. Por eso digo que va como muy encajado. Y para eso los terapeutas intentamos analizar la actividad que os vamos a proponer. Y si vuestro reto era poderme hacer la coleta o poder poner las bolsas de pipas con una goma, vamos a intentar pensar qué actividades a nivel funcional, las que yo digo aburridas y repetitivas que a veces os digo pero bueno, tiene el sentido de la neuroplasticidad que por eso os lo he intentado explicar que a veces no tengo tiempo en el departamento pero bueno, por ahí viene de las actividades funcionales. Pues vamos a coger unas gomas y vamos a intentar repetir en un tablero pues diferentes formas, diferentes dibujos para que veáis esa individualización de los dedos, esa resistencia, esa manera de hacer esa coordinación a la vez que puedo pediros una dual task o en diferentes posiciones de pies, sentado, en el suelo, en diferentes lugares, en vertical, en horizontal porque las manos vamos a tener diferentes elementos. Una actividad con propósito pues que sería pues eso, hacer una bola de gomas para regalarla a un sobrino o a vuestro hijo. También la importancia de eso, de los entrenamientos, de los calentamientos, aquellas actividades o ejercicios funcionales también que os van a servir para después desarrollar aquellas actividades de trabajo o de ocio que a vosotros os gustan más. Realmente no estaremos antes de ponernos a tocar la guitarra, de tocar el piano o de intentar escribir a máquina, está bien que calentemos las articulaciones, los músculos, las partes del cuerpo que van a estar implicadas y que van a impactar directamente en esa actividad más compleja. Y también podemos ofrecer pues actividades con significado a las personas que os gusten. Para esto, lo que decíamos antes, la importancia de las compensaciones, ojo a las compensaciones, ¿no? Y por eso, si necesitamos poner un apoyo para que no empecéis a hacer cosas raras que digo yo, a veces, ¿no? Como elevar el hombro, poneros, disociar las caleras de diferente manera y empezar a coger posturas por el cansancio, por el agotamiento o porque no podéis desarrollar bien esa actividad, a lo mejor no estáis preparados todavía, ojo, hay que medir la tolerancia, hay que medir la fatiga, hay que medir las compensaciones y ajustarlas al tiempo para poder realizar esa tarea con máximo nivel competencial. Bueno, pues también lo mismo cuando podemos entrenar un movimiento concreto, ¿no? Abrir la mano, extensión de muñeca, extensión de dedos, bueno, pues hay que intentar que ser lo más creativo posible en el departamento para pensar qué elementos tenemos cerca, cómo podemos desarrollar esas actividades previas y paralelas y simultáneas a abrir la mano y para qué las necesitáis. Pues, en realidad, un señor necesitaba tocar el ascensor, picar al ascensor, ¿no? Bueno, pues incluso con una férula que le ayudó a poder hacer la extensión de muñeca y la extensión de dedos, coger los TDs, podemos acoger los TDs directamente o coger este ejercicio que tenemos en el departamento, amasar con un rodillo o con una botella, jugar a balón mano, ¿no? Un chico que tenemos que le gusta mucho jugar a balón mano, pues lanzar la pelota, recoger la pelota, vimos que todo eso, analizando esa ocupación, esa actividad en concreto, tenía mucho que ver con la extensión de muñeca, con la abertura de dedos y la mano. Abrir botes y cerrar botes, puede ser una actividad repetitiva, pero que luego la pondremos también en práctica cuando vayamos a cocinar, cuando vayamos al baño, o lo que sea, ¿no? En diferentes posiciones, como veis aquí, la chica, pues que está en una posición mucho más exigente para poder desarrollar una velocidad de movimiento, para trabajar la velocidad de movimiento en un ejercicio de control de muñeca. Por ejemplo, para entrenar la fuerza, sería otro ejemplo que a veces muchos me pedís, ¿no? La fuerza, la fuerza, tengo debilidad. Antes de la fuerza, yo siempre digo, intentemos trabajar el movimiento, la calidad del movimiento, la armonía en el movimiento, eso es importante, antes de empezar a hacer fuerza y empezar a hacer resistencia, pero bueno, pensemos que es el momento de trabajar la fuerza y la resistencia, ¿cómo la entrenaremos? Pues con ejemplos y con material como masillas terapéuticas, imanes, ventosas, velcros, todo eso para llevar a cabo las ocupaciones según el rol que tengáis también, ¿no? Y según las motivaciones que tengáis, pues la masilla terapéutica que sea, también nos podemos ayudar con los facilitadores, ¿no? Con los productos de apoyo. Pues una, no sé ningún mundo, Que amasa mucho mejor una tira especial para el velcro para que la pinza no sea tan ajustada o un escurridor de galletas que da fenomenal a algunas personas que la habéis probado. Otro ejemplo como es hacer una tortilla, ¿no? Analizamos la secuencia de toda la tarea, ¡guau! Y es impresionante la de pasos diferentes, diversos y complejos que tenéis que llevar a cabo para hacer una tortilla, ¿no? Otro día probábamos encender el mechero, ¿no? O batir un huevo. Ostras, intervienen muchos factores que normalmente lo hacemos de pie o que en nuestra cocina solamente podemos entrar en bipedestación. Las dos manos, que es de vidrio, un movimiento que a lo mejor no hemos entrenado todavía, abrir los huevos, ¿no? Controlar esa fuerza, no es solamente tener la fuerza que decíamos antes, sino valorar esa fuerza, ajustarla al momento del huevo, ¿no? y dar la vuelta a la tortilla. Como siempre, intentaremos analizar vuestras dificultades y vuestras capacidades y ver si necesitáis algún producto de apoyo. descubrí este elemento que no lo conocía para abrir los huevos, que lo tengo que comprar para ver si realmente es tal como lo venden. Batir los huevos con un bote de cristal tapado, una batidora eléctrica o las dobles sartenes que venden en cualquier tienda de cocina, ¿no? Bueno, pues que sepáis que intentaremos buscar aquellas soluciones para que podáis desarrollar aquella tarea o podáis invitar a vuestros compañeros a comer una tortilla si erais expertos en la tortilla. Pues con estos productos de apoyo que os hemos podido no queremos ser un teletienda ni venderos cualquier cosa, sino que cuando, me reflexionaba sobre cuándo podemos poner los productos de apoyo. Yo siempre digo que es cuando haya un desequilibrio entre el costo y el beneficio, ¿no? Cuando os cueste tanto hacer aquella actividad que no tengáis un beneficio y no tengáis un buen resultado competencial, entonces ahí hemos de proponer o probar o valorar un producto de apoyo. ¿Cómo lo valoraremos? Pues con el valor de la experiencia. A mí todos vosotros me habéis dado el feedback de, ostras, las tijeras me fueron súper bien. Entonces, cuando viene otro nuevo paciente, pues intento decirles, prueba a ver, a lo mejor no te van bien y por eso hay que hacer parte de un ensayo de error, ¿no? La experiencia más el ensayo de error cuando lo pruebas en uno mismo. Todos somos diferentes, ojo, cada uno tenemos unas particulares diversas y por tanto puede ser que en algunos que funcionó, en otros no funciona. Hay que tener en cuenta para mí es explicar bien los objetivos de ese producto de apoyo, ¿no? De ese elemento que te voy a proponer y cuál será la implementación, ¿no? No sea para todo el día, será para unos momentos determinados, será para una etapa, será para ese desafío cuando es demasiado elevado o te requiere demasiado estrés, será para cuando estés bien acompañado y te puedan ayudar en la parcialidad de esa actividad y la aceptación de los implicados, ¿no? No me vale que me digáis sí, 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 pero luego no lo utilicéis, entonces es fallo mío, ¿no? No he hecho bien ese ajuste, por lo tanto, hemos de seguir probando hasta que vosotros me consideréis que ese producto es adecuado para vosotros. es para siempre, vosotros ya tenéis la experiencia que muchas veces os hemos puesto un producto de apoyo o un elemento facilitador en algún momento y luego lo hemos retirado porque habéis conseguido productos de apoyo o férulas, ¿no? En este caso, el compañero estaba bebiendo con un vaso adaptado, pero también con unas férulas que estabilizaban la muñeca en un principio para poder llegar a cortar el bocadillo o poder beber en el vaso y luego se quitaron y esas muñecas ahora están perfectas gracias a su esfuerzo, su tarea, su especificidad, todos los principios de neuroplasticidad que él puso en marcha a trabajar con estas habilidades. Por tanto, son procesos dinámicos y en función de las exigencias y los entornos iremos colocándolos. A veces hay algunos productos de apoyo que son para facilitar la tarea de la propia autonomía vuestra y otros son para la ergonomía o la facilitación del cuidado o de las personas que os acompañan, por ejemplo, como domotizar una casa, para poder abrir la puerta de la casa si todavía no tenemos suficientemente fuerza o habilidad para abrir la puerta o para poder subir una persiana para que no la tenga que hacer el compañero. Este ejemplo que a algunos me parece que os suenan algunos de estos elementos son para hacer las diferentes funciones de abrir, cortar las uñas, abrir el pastillero, abrirlo en las bolsas de patatas, colgar la ropa, tender la ropa, cortar simplemente o abrir la puerta o las botellas, estos elementos nos proporcionan simplemente un brazo de palanca más largo, más amplio, más ergonómico para que nuestra mano con menos fuerza pueda desarrollar la tarea. Y algunos de estos elementos lo deberíamos de tener todos, o sea, que no tendrían por qué ser especiales, sino que estos elementos facilitan la vida a todos. A veces pienso, si yo no subo la garrafa de cinco litros de agua, ¿por qué vosotros tenéis que, vuestro objetivo sea subir la garrafa de cinco litros? Me parece como que hemos de poner la mirada en otro lugar de facilitarnos la vida al máximo, aunque sea trabajo. Y eso no implica dejar de trabajar y dejar de mejorar. Otras de las cosas que nos pasan a veces es que los alcances, no llegamos a aquellos lugares más altos o aquellos lugares más bajos cuando se nos cae algo al suelo. Algunos habéis inventado el recogedor hasta llegar a la pared para poderlo elevar. Hay unas pinzas que también nos pueden suplir esta tarea. Poneros los calcetines o los pantalos, los zapatos, ataros los cordones, coger la ropa de los armarios, algunos alcances a los que no podéis llegar en determinados momentos creo que se pueden suplir con algunos de estos elementos que también lo mismo. Son facilitadores y están en las tiendas habituales. Sobre todo cuando tenéis esa debilidad en cintura pélvica y cintura escapular que os dificulta a nivel proximal que luego es la que mejoráis más pero a veces va bien en ese momento para llegar a los campos de acción que no son tan comunes y no quedan tan cerca al alcance. Bueno, la múltiples e infinidad de movimientos que se pueden hacer con la mano que tienen una representación del cerebro muy espectacular y todas las posibilidades y las diferentes estrategias que se pueden hacer con la plastilina simplemente. Y esos movimientos se llevan a cabo y se ponen en marcha en las prensiones. Cuando vamos a coger el secador, la botella, el vaso de cristal, la aguja, el bol, cada uno, cada una de estas herramientas, cada uno de estos elementos de la vida cotidiana requiere una prensión diferente. La predigital, la palmar, todos estos nombres tan raros que decimos que vosotros os veis súper claramente cuando lleváis a cabo una actividad. Y es por eso que hemos de finar y hilar muy fino en esos movimientos que queréis hacer. Habrá infinitas acciones en las que no hemos podido parar, pero abrir el mechero, coger la tarjeta del monedero y ponerla en el metro, pasar las páginas de un libro, en las que os invitamos a analizar, ver el impacto que tiene en vuestra cotidianidad, el buscar elementos y herramientas y soluciones para poder intentarlo, entrenar esas acciones y esas tareas, ajustarlas y graduarlas, pedir el asesoramiento necesario para favorecer esta competencia que queréis coger. Y para finalizar un poquito hacer un hincapié en el ocio, porque si decíamos que la motivación y las emociones son cruciales para esta plasticidad, yo quiero hacer un lanzamiento muy importante hacia el elemento tan motivador que puede ser el ocio, aquello que a mí me motiva, que me dan ganas de hacer porque lo hago bien, porque se me da bien, porque tengo una buena competencia y porque me transmite unas emociones, es aquello que tenemos que transformarlo en ocupación, transformarlo en rehabilitación y ajustar a las capacidades actuales y darle ese resignificado y cuando no podemos jugar a pádel que es lo que hacíamos antes o a tenis en este caso, pues empezaremos por el ping-pong que algunos también lo habéis practicado, cuando no podemos hacerlo con esa máquina de fotografiar, pues intentaremos hacerlo con el móvil que a lo mejor es más liviano o tiene unos agarres más fáciles o no requiere de tanta bimanualidad, o cuando no podemos hacer un ganchillo pues haremos trapillo que es más grande y tiene los mismos requisitos o cuando no podamos agacharnos para hacer el huerto pues lo haremos en huertos urbanos que queden más a nuestra altura que podamos acceder en silla o que podamos hacerle un vite de estación pero en un formato mucho más cómodo para nosotros. Bueno y sobre todo pues gracias por estar, por ser y por hacer que es la ocupación y agradecer la confianza pensando que en estas pequeñas acciones que cada uno hacéis sea para construir un mundo más amable sensible y con oportunidades para todos. Gracias.